El Ayuntamiento de San Fulgencio cederá a la asociación local La Voz Animal, sin ánimo de lucro, un terreno rural para acoger a las colonias de gatos que en algunos casos resultan molestas para los vecinos, donde les proporcionarán alimentos y servicios veterinarios. Sabemos evidentemente que estos gatos generan una molestia al vecindario muchas veces. Hay otra inmensa mayoría de gente también que les da de comer. Entonces todo esto se está gestionando desde el Ayuntamiento para que no haya ese tipo de molestias. Esta iniciativa se suma al proyecto CES de captura, esterilización y suelta de gatos callejeros que tiene en marcha el Ayuntamiento y que gestiona precisamente la asociación. Se trata de un paso más en el desarrollo del proyecto animalista del municipio tras su apuesta por la mejora del servicio de recogida y mantenimiento de animales perdidos. Tales como sacrificio cero, tales como que los animales van a pasar por veterinarios a la llegada, van a estar aislados un tiempo, por si tienen algún tipo de virus o algo, que no contagien al resto. Luego también tenemos un servicio de información, tanto por redes sociales como por la página web. Y también tenemos otra página donde a nosotros se nos proporciona una información actualizada diariamente de todos los animales que nosotros tenemos allí, si han salido alguno en adopción, dónde ha ido, y de la situación actual siempre de todos los animales. Donde también nosotros nos podemos descargar unos informes en PDF, por ejemplo, para informar a la población. En caso de encontrar un animal abandonado en San Fulgencio, deben contactar con la policía local en el teléfono 96 679 44 53 o llamar a la Concejalía de Bienestar Social 653 65 0905, que darán finalmente aviso a los operarios de la empresa Anguimar SL para su recogida. La mercantil gestiona este último proyecto, que incluye además la recogida y lector de chip de animales muertos, servicios veterinarios, microchip, vacuna contra la rabia, pasaporte o castración de los animales recogidos. La adopción es otro de los objetivos de la localidad. ¿Por qué? Porque tenemos un gran grado de personas jubiladas y personas que son extranjeras, que en ese aspecto, en los animales, están muy concienciados. Y efectivamente, agradezco a ese sector, a esas personas que en realidad tienen la voluntad de hacerlo, en apoyarles, porque es así, es en apoyarles. Es cierto que eso nos crea un gasto adicional. ¿Por qué? Porque, por desgracia, los ciudadanos lo que hacen es coger a esta población de gatos, sobre todo gatos. Y entonces, claro, los crían, pero ¿cómo los crían? Echándoles de comer en la calle. Queremos totalmente erradicar este problema, porque ante sanidad es un problema, eso genera pulgas, genera infecciones. Es decir, esto ha estado todo derivado por lo mismo, por las necesidades de las personas, de las personas que nos exigen. Gracias.